Mi padre fue ingeniero, como yo. Constructor de caminos, como yo. Yo sueño con puentes. Soy ingeniero con los puentes. Nos vamos a volver a ver. Y ni tus delicados mapitas, ni tu cara de yo no fui, te van a servir de nada. ¡Estás eniendo! ¡Corran! ¡Se va a caer! ¡Avance! No soy responsable de que ese puente se haya caído. Un hombre en busca de redención. En épocas de convulsión y cambio. Enrique. Doris, ¿tienes tú que ver con esa asamblea? Estoy mucho más comprometido de lo que imaginas. ¿Comprometido con qué? ¿Cómo que con qué? ¡Con la gente! ¡Con cambiar las cosas! Me voy de viaje, Doris. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, Doris. Eres de los inasibles. De los que siempre se están yendo. Un hombre en busca de su destino. En tiempos de progreso y perseverancia. Es parte del progreso, Enrique. Y el progreso es la caja mágica de la que saldrán la prosperidad y la riqueza para todos. Este proyecto es demasiado grande. ¿Estás seguro que dos torres son suficientes? Ese hombre está completamente loco. A mí me pareció tan cuerdo como siempre. Yo creo que ese proyecto debería revisarse. Y tal vez rediseñarse. No podemos detener la obra ahora. La comunicación con la celda. Tu obsesión. La ayuda que necesito requiere de su amistad con el presidente de la república, don Felipe. No me interesan tus asuntos, Enrique. ¿Cómo puedes ser tan ciego? ¡Es peligroso! Añada yo transmito. Así sea lo último que haga. Es la señal. Llega nítida y limpia. Será tu pequeño salto a la inmortalidad. ¡Cara! ¡Cara! Búscame. ¡Búscame! Búscame. Búscame. Vamos a hacer este proyecto. Búscame.